Saludos de la Unión 82 ¡Vaya, qué sabor! ¡Chupia! ¡Chupia! Me burco de cumbia a bailar los negros Me burco de cumbia a bailar los blancos Me burco de cumbia a bailar los pobres En un poder cumbia, a bailar los ricos En un poder cumbia, a bailar los ricos En un poder cumbia, a bailar los negros En un poder cumbia, a bailar los blancos En un poder cumbia, a bailar los pobres En un poder cumbia, a bailar los ricos En un poder cumbia, a bailar los ricos En un poder cumbia, a bailar los ricos